Como Comandante del Ejército Nacional y en representación de los hombres que integramos la institución, en el marco del Día Internacional de la Mujer queremos expresar toda nuestra admiración a las mujeres de Colombia y en especial a nuestra mujer militar. Ustedes son un verdadero ejemplo de carisma, vocación de servicio y mística. Es la oportunidad para renovar nuestro compromiso de respeto y defensa de los derechos de ustedes. Mujeres valientes que ayudan al desarrollo y a la seguridad de nuestro país siempre serán merecedoras de nuestro reconocimiento por sus múltiples capacidades que prodigan con profesionalismo e integridad. Gracias y abundantes bendiciones. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.